El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, tiene una serie de propuestas para realizar en cada uno de los estados como en Oaxaca, donde presentará el plan de pavimentación de caminos. Proyectos prioritarios de acuerdo con información de político. Durante su gira de agradecimiento, el presidente de México ya había anunciado la creación del programa de pavimentación, ya que en su momento anunció que buscaría rehabilitar 300 carreteras rurales en Oaxaca y Guerrero, lo que impulsará casi 50.000 empleos. 19, 2018 Desde el pasado viernes, AMLO se encuentra en Oaxaca, gracias a que fue en este estado donde presentó el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas, proyecto que buscará beneficiar a las comunidades de los diferentes estados de la República y habitantes afromexicanos que habitan en el país. Tal y como lo indicó Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas el pasado 21 de diciembre en Oaxaca. El Programa Nacional de los Pueblos Indígenas es el inicio de una nueva relación de respeto entre el gobierno y los pueblos indígenas y afromexicanos, donde se refrenda el compromiso de dar preferencias a los más humildes y olvidados. Se prevé que este sábado AMLOA anuncie el presupuesto final que tendrá el Plan de Pavimentación de Caminos, por lo que se espera que el presidente de México presente un discurso en el kiosco del municipio de San Juan Evangelista Analco. Con información de Político, MX La Vanguardia y Archivo La Neta Noticias. Foto, Paola H.I.D.A.L.G.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.